Para nosotros descubrir algo nuevo, ¿no? Un intercambio con una persona que viene de otro país y darnos cuenta de que, como decían en la reunión de soldados no somos tan diferentes. Fue toda una decisión a nivel familiar porque en un principio había muchos temores, muchas dudas. No dejaba de ser alguien extraño que iba a estar todos los días conviviendo en nuestra casa con nosotros, durmiendo en nuestra casa, entonces como que... Pero nuestra hija estaba tan entusiasmada que decidimos quedarnos al agua. Estamos muy contentos de haberlo hecho porque ahora nunca sentimos la invasión, nunca nos sentimos incómodas con ella. Fue una experiencia de vida cambiando porque conseguí tener la oportunidad de intercambiar culturas y tener otra familia, que lo amo profundamente. Y conseguí conocirlas, y me siento que los he conocido por siempre. Solo he estado con ellos por tres semanas. Y ahora que es nuestro último día con mi familia, ya estoy haciendo planes para volver. Cuando ella se fue también, al mes más o menos, recibimos un paquete a la puerta de casa y había como que un pequeño regalo para cada uno de cosas que ella había observado que nosotros hacíamos. Fue un gesto muy lindo porque no era el regalo en sí, sino el hecho de cómo había prestado atención a todas las cosas que nosotros hacíamos y que nos gustaban. Estando aquí con la familia de Barcelona, he visto mucho de lo que yo quiero tener con mi familia, porque en los Estados Unidos es una cultura diferente. Las familias de aquí en general son mucho más unidas y he visto aquí un espejo o un ejemplo de la familia que yo quiero tener. Mi familia de Fiona es asombroso. Y no podría ser más agradecida por tenerlos como familia y estoy muy agradecida y muy feliz por esta experiencia. No podría preguntar por algo mejor. Nos muestra como espíritu, como familia y vemos nuestros acertes y nuestros errores, pero fue precioso. Vivíamos con mis papás y también se creó como un lazo muy fuerte ahí con mis padres porque enseguida la adoptaron con otra nieta. Pero una experiencia de todo punto de vista positiva. Nosotros no nos dejó más que cosas positivas. Bueno, la prueba es que está de vuelta acá, ¿no? Así que... Nos queda un integrante más en la familia y otra familia extendida porque realmente es la primera vez que conversamos con su madre, conversamos con su padre, interactuamos con el hermano y realmente somos una familia extendida en dos ciudades ahora. Está bueno lanzarse. Está bueno probar cosas nuevas, abrir los brazos y recibir a alguien. Estoy de vuelta otra familia. Estoy de vuelta otra familia. Estoy de vuelta otra familia. Así que es algo que muchas personas no tienen la oportunidad de hacer. Y es increíble. No. 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 Gracias por ver el video.